¿Estás harto de tener la sensación de perder el tiempo, de nunca llegar a completar todo lo que tienes que hacer en tu día a día? Venga, en este vídeo te voy a contar todos los secretos para ser más productivo y organizado en tu trabajo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Ok, yo sigo una metodología que es un acrónimo que se llama EDA, E-D-D-A. La E viene de elegir tus batallas, esto es absolutamente fundamental. No sé si eres los libros de Sun Tzu, el arte de la guerra, pues la batalla se gana antes de librarla y básicamente esto es una gran verdad y si tienes problemas con lo que es tu capacidad productiva, seguramente en estos momentos has elegido demasiadas batallas a la vez y lo que tienes que hacer es centrarte en primero tener un frente abierto y vencer esta batalla. Ok, entonces el primer paso toma por hacer un repaso completo a todos los proyectos abiertos que tienes y elegir cuál es el número uno de estos proyectos porque vamos a ir, digamos, primero con este. Ok, la primera D es de dedicación al 100% a este proyecto. Entonces de nuevo, si estás en estos momentos haciendo 357 cosas a la vez, pues vas a tener que arreglar un poco lo que es tu agenda de tal forma que te centres primero en completar lo que es este gran proyecto. Entonces lo que vamos a hacer en vez de repartirnos entre muchos proyectos distintos y en fin, lo que estamos haciendo es dividir nuestra capacidad de alcance en demasiados proyectos y si al final no llegamos nunca a lo que es el target que tenemos, lo que vamos a hacer es tener los mismos bloques de tiempo y de trabajo pero los vamos a sumar uno tras otro de tal forma que vamos a enfocar nuestras acciones y bueno, la imagen de la lupa es la mejor imagen que puedo darte. La lupa lo que hace es reforzar lo que es la fuerza de los rayos del sol y es capaz de hacer prender un fuego, pues es exactamente lo que queremos hacer. Queremos poner un foco absoluto hacia una única cosa y en vez de dividir lo que son nuestros esfuerzos en 8 proyectos ir sumando bloques de tiempo hacia el mismo proyecto y esto es el secreto para progresar mucho más rápido hacia tus metas. La segunda D es también de ser capaz de delegar parte de lo que es tu actividad a tu equipo porque obviamente cuando yo me encuentro, que es especialmente vigente en el caso de emprendedores que suelen ser, suelen trabajar según el modelo campeón es decir, ellos son el héroe de su negocio son los que resuelvan los problemas del negocio mejor que nadie entonces siempre están haciendo cosas y tienen problemas con la delegación de tareas a su equipo entonces si de forma consistente te sientes poco productivo y organizado es porque te estás dividiendo en demasiadas cosas entonces vas a tener que ser capaz de encontrar lo que es tu gran talento tu gran talento es realmente la zona donde tienes que moverte es ahí donde produces el máximo valor y la máxima contribución para tu proyecto y debías limitarte a hacer estas cosas y no puedes ser tu bueno en 17 cosas esto no es correcto si realmente crees que es así pues yo creo que tienes un problema de ego y de soberbia y entonces debías tratar de indagar dentro de ti para encontrar lo que es este gran talento y aprender a delegar, confiar en un equipo para hacer estas otras cosas cuando empiezas a delegar y a tener menos cosas distintas y diferentes que hacer en el día a día no tienes tanto coste de cambio imagínate en un día si tienes 17 actividades distintas cada vez que cambias de una actividad a otra al cerebro le va a costar durante un momento adaptarse a lo que es esta nueva actividad y en fin pues tener tareas muy muy distintas en su naturaleza te hace improductivo aunque se entiende yo creo que se entiende bastante bien entonces si te centras en dos o tres cosas ya estás reduciendo el coste de cambio de una actividad a otra tienes bloques de tiempo más grande donde el foco pues se puede mantener más tiempo y ahí bueno a mí cada vez que estoy trabajando offline desconectado sin ninguna solicitación de internet ni del móvil ni del PC y me pongo a escribir pues te vas a dar cuenta que tienes la capacidad de escribir muchas muchas palabras en una hora de tu tiempo en mi caso puede estar a veces alrededor de 3.000 palabras a la hora entonces claro cuando estás realmente enfocado a una tarea y que te pones a hacer esta tarea sin tratar de hacer 200 cosas a la vez pues eres muy productivo con lo cual parte del método pasa por también ser capaz de delegar las cosas menos importantes aunque las hagas bien estas cosas no digo que lo estás haciendo mal pero seguramente hay cosas que primero no te gustan ni haces bien esto es lo primero que tienes que delegar y dos hay cosas que sí haces bien pero no son tan relevantes y puesto a elegir prefiero sentarte en las tareas de mayor impacto en tu negocio entonces el tema de delegar es absolutamente clave para poder conseguir resultados y la A viene de abrir o atacar el próximo proyecto únicamente cuando habrás terminado el proyecto anterior entonces muy fácil es de elegir tu batalla de dedicación al 100% de delegar tareas a tu equipo para sentarte en las cosas que son realmente las más importantes para el negocio en estos momentos y la A de ser capaz de mantener el foco el tiempo que haga falta hasta completar este proceso y de no volver a abrir un nuevo proyecto hasta completar el primero entonces en general lo que está pasando cuando sientes agobio y no estás satisfecho con lo que estás haciendo es que has cargado la mochila de demasiado peso y claro estamos ahí subiendo una montaña y no es lo mismo subir una montaña con una mochila de 10 kilos que tener que subir esta misma montaña con una mochila de 50 o 80 kilos entonces lo primero que tienes que hacer es vaciar la mochila para poder ir escalando mejor entonces vamos a poner un ejemplo también para ilustrar lo que estoy diciendo sobre cómo tenías que abordar este tema y voy a coger el caso de un emprendedor que quiere vender sus servicios online y que en este mismo proceso está metido también en lo que es la idea de crear un infoproducto por ejemplo entonces aquí tenemos como puedes ver dos objetivos que compiten y obviamente lo que está haciendo este emprendedor es avanzar con los dos a la vez sería muchísimo mejor poder priorizar las acciones y sentarse en uno solo entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con un método que nos permite avanzar con esta idea del monoproyecto en cada momento entonces ¿qué hacemos? pues hay un bloque estratégico en el que definimos la oferta pero ahí lo único que hacemos es llegar al nivel de claridad que nos permita definir lo que sería este infoproducto no lo vamos a crear solamente vamos a definirlo primera tarea completada y trabajamos todo el tiempo que haga falta hasta completar esta tarea el paso dos no sería la creación del infoproducto yo sé que muchos cometéis este error de encerraros en vuestra casa para crear un infoproducto durante tres, seis o nueve meses y al final creéis un monstruo porque lo estáis haciendo en solitario encerado en vuestra cueva sin hablar con nadie con lo cual el producto que diseñas es un mal producto no es la forma correcta de crear productos que funcionan y producen resultados entonces en vez de hacer esto pues lo que debías hacer es intentar vender lo que es este infoproducto a tus primos clientes y aquí obviamente no lo vas a lograr de la noche a la mañana entonces hay una serie de tareas que debías poner en marcha pero con el foco puesto que durante este bloque de tres a seis meses lo único que voy a hacer es comunicarme con el mercado intentar tener intercambios y mensajes con gente interesada intentar mantener conversaciones con ellos hacer pitch de mi solución y ver que tengo que ajustar en esta propuesta hasta que realmente la gente esté dispuesta en comprármela y una vez que pues has logrado quizás tus primeros clientes pues puedas pasar a lo que es un nuevo proyecto y en este proyecto es ok ahora tengo que crear sí o sí lo que es mi método transformativo, mi programa y lo puedo hacer pensando crear primero un prototipo en vez de crear lo que es ya el curso online definitivo entonces como puedes ver en cada momento lo que intentamos hacer es reducir el nivel de preocupación a un solo proyecto este concepto se llama la estrella polar la estrella polar es la estrella que más se ve en el cielo por la noche y es la que permite a muchas personas de ubicarse y de avanzar por la noche porque nos podemos ubicar gracias a esta luz tan peculiar que tiene esta estrella polar pues es el mismo concepto entonces lo que quiero es que vayas pensando en definir lo que son proyectos estrella polar que ahí te pones en modo sprint en plan bueno ahora solo voy a hacer esto durante todo el rato hasta completar con lo que es este bloque y luego cuando termino este bloque abriré un bloque nuevo entonces otro de los problemas muy común y esto sería un segundo ejemplo que te quiero dar son todas las personas que en este caso pues no quieren crear un infoproducto tan solo quieren vender sus servicios en internet entonces lo que hacen es ok voy a intentar hacer algo en linkedin y luego voy a abrir un canal de youtube y voy a tener un blog voy a crear un podcast y luego voy a hacer algo de publi haciendo esto de nuevo han creado 5 proyectos distintos se han cargado demasiado la mochila y están repartiendo su capacidad de esfuerzo de atención demasiada la han dividido demasiado entonces no avanzan y entran en un bucle frustrante de insatisfacción crónica ¿cómo se resuelve esto? siguiendo lo que es la regla del 1 ok vamos a tratar de vender un solo producto ok si tú tienes varios productos en cartera vamos a empezar con vender uno solo y de nuevo se trata de tomar la decisión de cuál es el producto que queremos vender un solo producto que vamos a vender a un único target ok no vamos a intentar atacar 17 targets distintos sino que vamos a ir por un target vamos a hacerlo con un solo método de venta ok y tendrás que elegir lo que es tu método de venta puede ser trabajar con un webinar trabajar con una llamada de venta trabajar con un product launch formula trabajar con un taller gratuito donde luego haces la venta a tu training sea lo que sea tendrás que elegir un método prioritario de venta ok y tendrás que activar un solo canal de atracción es decir si decides trabajar con la publicidad en Facebook Ads haz solamente publicidad en Facebook Ads fíjate tú un poco el poder de concentración y de simplificación que tiene esta técnica del poder del uno ok entonces se trata de tomar decisiones y de sentarte en una sola cosa y a partir del momento en el que las decisiones están tomadas ya no hay marcha atrás obviamente en este camino también te vas a topar con obstáculos problemas y tendrás que superar estos obstáculos sí o sí a veces lo harás muy rápido en cuestión de días otras veces te costarán semanas o meses pero no debías cambiar lo que estás haciendo hasta completar el proyecto algunos proyectos se hacen relativamente fácil y rápido en 3 o 4 semanas otros son bloques de 3 a 6 meses es mucho más natural estar trabajando con bloques de 3 a 6 meses en el mundo empresarial ok en general cualquier cosa que haces pues debías darte 3 meses para tratar de ver un poco si funciona o no antes de desechar la idea porque si no te estás agitando mucho pero no estás dejando el tiempo suficiente para que estas cosas realmente cuajen y empecen a producir resultado ok entonces todo esto es absolutamente fundamental en lo que es tener mejores sensaciones y también estar mucho más organizado en tu trabajo porque claro si tienes tu mesa llena de papeles de distintas cosas es porque estás haciendo demasiadas cosas entonces este esfuerzo de minimalizar en cada momento lo que tienes que hacer y obviamente centrarte en cosas que son las cosas que tienen la capacidad de producir el máximo impacto de cara a las metas que te has marcado todo esto lo tenemos que enlazar con las metas que te has definido pues el poder leer uno es fundamental la metodología EDA de elegir dedicación al 100% delegar y abrir un nuevo proyecto únicamente cuando terminas el proyecto en marcha son técnicas que funcionan que te van a dar mayor foco y que te van a dar mayor satisfacción sobre lo que estás haciendo en el día a día de tu proyecto vale a modo de resumen de lo que estamos diciendo el secreto para ser más organizado y más productivo es un poco menos es más y que significa esto significa que tienes que ser mucho más estratégico seguramente en estos momentos pecas de dejarte llevar por las cosas entonces cualquier cosa nueva pues te hace perder el foco y al final derribas poco a poco de los objetivos que son realmente las tareas importantes que necesitas hacer para llegar a tus metas entonces ser mucho más estratégico con tu tiempo simplificar es la clave para descargar y mucha gente no lo entiende porque en el modus operandi del emprendedor cuando arrancas algo desde nada ahora lo que tienes que hacer es un montón de cosas y haciendo un montón de cosas pues llegas a resultados pero no sabes muy bien lo que es lo que realmente funciona ok pero llega a una fase 2 en la que realmente quieres escalar los resultados que tienes y aquí no se trata de hacer aún más cosas tendrás que desaprender este modus operandi del siempre más para hacer menos ok simplificar lo que estás haciendo y reducir lo que son las acciones que tienes que hacer cada día a unas pocas pero lo que va a pasar es que vas a dedicar mucho más tiempo a estas pocas cosas lo cual tu nivel de expertise va a crecer muy rápido y es ahí donde puedes experimentar una escala de tus resultados ok entonces se trata de aprender a conocerte definir bien tus metas sentarte en tu gran talento ok delegar todo lo que no forma parte de esta zona de excelencia ok donde no estás contribuyendo al máximo en el proyecto y en fin menos es más también es cierto porque cuando vas a reducir el número de horas que estás haciendo tú vas a sentirte mejor vas a tener más tiempo para los tuyos para ti para formarte vas a estar con una energía mucho más impactante y grande y vas a contribuir mucho más a lo que es tu proyecto entonces ten muy en claro que los deportistas de élites nunca están en forma 365 días al año sino que se van preparando en función de ciertos hitos que tienen en su año ok pueden ser los Juegos Olímpicos o un campeonato mundial o el que sea pero estas personas pues no son digamos en el climax en el máximo de su capacidad todo el año entonces seguramente tú vas a tener que hacer algo parecido en el que tienes que elegir realmente las cosas que son tu disciplina digamos maestra y pues tienes que elegir un poco cuando pues estás rameando al máximo y trabajando menos es una forma de trabajar con mucho más intensidad y en fin de tener un impacto mucho más grande ¿de acuerdo? con lo cual no es una facilidad si en estos momentos te sientes poco productivo y poco organizado no hay una varita mágica que de repente te va a permitir ser estratégico con capacidad de planificación y de organización nada son cosas que tienes que integrar poco a poco en tu rutina de trabajo y con el paso del tiempo vas a aprender a trabajar con estas técnicas ¿ok? y vas a literalmente permitir que tu productividad se dispare ¿ok? entonces ser más selectivo por un lado y simplificar son los dos secretos para que tu impacto vaya creciendo de forma exponencial si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas que te ha parecido este vídeo no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para captar clientes premiums literalmente bajo demanda mes a mes de forma consistente y previsible dirígete hacia yanovendomitiempo.com date de alta para reservar tu plaza y puedas disfrutar al instante de este training en el que te voy a enseñar las tres etapas claves para poder implementar un sistema que atraiga hacia tu agenda de citas a los mejores clientes de tu nicho que te voy a enseñar para poder